En aquellos días, Juan el Bautista aparece predicando en el desierto de Judea. ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos a donde estaba bautizando, les dijo, Oh raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira inminente? Producir frutos dignos de arrepentimiento. No creáis que basta decir en vuestro interior, tenemos a Abram por padre. Porque os digo, que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abram. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión. Pero detrás de mí, vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él los bautizará en el Espíritu Santo, y con fuego, llevará un bieldo en su mano, y se encargará de limpiar su herra. Reunirá el trigo en el granero, y la paja quemará con inconsumible fuego. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, La conversión que pide el bautista es una conversión que exige un cambio total y radical en la relación con Dios, con los hermanos, y con la naturaleza. Es una conversión interior y exterior, que se manifiesta en obras. Por esto Juan el Bautista nos presenta la imagen del árbol, que ya tiene el hacha puesta a la raíz, y todo árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego. Por esto esta segunda semana, se nos presenta como una gran conversión, para que todas las cosas sean nuevas. Es así que la conversión es el momento de la verdad profunda, en el que nos reconocemos como somos, con todo lo bueno y lo malo que tenemos. Todos tenemos cosas muy buenas, pero también tenemos cosas que enderezar. Y así nos abrimos a la verdad liberadora de Dios. Ahora, mis hermanos, es el tiempo favorable para un verdadero examen de conciencia, y encontrarnos con la verdad de nuestra vida, y así dejarnos abrazar y transformar por nuestro Padre misericordioso, de tal manera que nadie de nosotros se conforme con la mediocridad y la superficialidad de su vida, siendo cristianos a nuestra manera. Por esto reflexionemos, ¿cómo está mi camino? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Dónde está mi corazón? ¿En qué ocupo mi tiempo, mi dinero y todo lo que tengo disponible? ¿Cuáles son mis frutos en mi relación con mis hermanos, empezando desde mi familia? ¿Qué tengo que enderezar para dar mejores frutos? No tengamos miedo, mis hermanos, de ser mejor. No tengamos miedo de ser como Dios quiere que seamos. No seamos cobardes, ni conformistas, ni mediocres. No nos dejemos vencer ni perder el ánimo, porque hemos fallado y pecado muchas veces. Todos tenemos hoy la oportunidad en Jesús de ser mejores. Pongamos la mirada en el futuro con esperanza y transformemos entonces hoy nuestro presente. La conversión del corazón, el caminar al encuentro del Señor, nos lleva a la concordia, a la sintonía de corazones, a convivir en armonía los unos con los otros. Como Cristo nos acogió, así también nosotros debemos acoger al hermano. Así nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Y como ya anunciaba el profeta Isaías, que vendría un nuevo tiempo de paz, donde el lobo habitaría con el Cordero. Somos invitados a construir, y entonces a hacer realidad el proyecto de Dios. La fraternidad, la paz, la concordia, donde el otro es mi hermano. No seamos lobos, sino seamos hermanos, hijos todos de un mismo Dios y Padre. No nos dejemos vencer por el mal, que se manifiesta en egoísmo, división, indiferencia, injusticia, violencia, envidia, rencores. Más bien, venzamos al mal a fuerza de bien, reaccionando siempre con amor, buscando hacer en todo las cosas al estilo de Jesús. Mis hermanos, los conflictos, se vencen convirtiendo los corazones al bien, nos indicaba el Papa Emérito Benedicto XVI. La concordia, el respeto, la unión, el estar de acuerdo entre nosotros, más allá de nuestras diferentes maneras de ver las cosas, para buscar el bien de todos. El compartir nuestro pan con el que tiene necesidad, es lo propio del verdadero cristiano. Mis hermanos, hay mucho por hacer a favor de la justicia, la paz, la reconciliación, y la fraternidad entre nosotros. El amor de Dios en nuestros corazones, es el antídoto para la violencia, y toda clase de injusticia y división. Es urgente, que todos enderecemos el camino, y retomemos el rumbo, iniciando por nuestras familias, experimentando esta necesidad de concordia y de paz, pero comprometiéndonos con ella. Por esto, mis hermanos, hay que volver a Jesús, hay que conocerlo, y aceptarlo como si fuera la primera vez que oímos hablar de Él, o la primera vez que lo escuchamos. Hay que recuperar sus palabras y sus actitudes, para que sean buena noticia, y transformen nuestra vida. Sus palabras, para que nos enseñen los criterios, es decir, el camino, la buena noticia, y las actitudes, para imitarlo, y así seamos sembradores de armonía y de paz. Mis queridos hermanos, la conversión del corazón, escuchemos muy bien, nunca termina. Es tarea de toda nuestra vida, para que convirtiéndonos del corazón, nuestras actitudes también sean nuevas. Cada uno de nosotros, a pesar del esfuerzo, descubre muchas fallas y deficiencias. Por esto, cada día es una nueva oportunidad, para convertir nuestro corazón, para enderezar el camino. Hoy, Jesús, que confía en ti y en mí, que confía en nosotros, viene a nuestro encuentro, y podemos decir, nos bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, para que seamos trigo, en medio del mundo, constructores de la concordia y la paz. Mis queridos hermanos, preguntémonos, ¿qué voy a hacer en concreto esta semana, para enderezar mi vida, e ir con alegría al encuentro del Señor, viviendo en armonía con mis hermanos? No olvidemos nuestra oración de esta semana. Ven Señor, Rey de la justicia y de la paz. Un abrazo, feliz domingo, feliz semana, donde intensificamos la conversión.